Muy buenas tardes amigos, ya estamos de regreso con todos los detalles del pronóstico del clima. Y es que les comento que en la mayor parte de nuestra región del noroeste mexicano persiste el potencial de precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica. Esta situación es generada por un canal de baja presión en interacción con la afluencia de aire húmedo que proviene desde las aguas del océano pacífico y muy posiblemente vengan acompañadas de vientos de ligera a moderada intensidad, por supuesto para que tomen las precauciones necesarias. Mañana viernes sobre el bello puerto de Mazatlán amaneceremos con 24 grados centígrados. Ya en el transcurso de la tarde sobre Culiacán las máximas estarán alcanzando hasta 38 grados. Y en general las condiciones de cielo para el sector de los mochis se estarán mostrando parcialmente nubladas. Las mínimas para el sector de Ciudad Obregón Sonora estarán descendiendo hasta los 25 grados centígrados. Mientras que en Hermosillo les comento que continuaremos sintiendo ambiente de caluroso a extremadamente caluroso, ya que las máximas estarán alcanzando 42 grados, pero esto a la sombra. Además, como ya les comentaba, un canal de baja presión continúa prolongándose desde el noroeste hasta el centro del país. Este sistema interactúa con el aporte de humedad que proviene desde las aguas del océano pacífico y estará alcanzando a afectar gran parte del noroeste, el norte, el occidente y la mesa central, manteniendo nubosidad, lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica y vientos de ligera a moderada intensidad. De hecho, este mismo pronóstico de precipitaciones se está prolongando para el oriente, el sur, el sureste y la península de Yucatán por un segundo canal de baja presión. Mientras que el paso de la onda tropical número 27 de esta temporada está interactuando con una zona de inestabilidad que se localiza sobre las aguas del Pacífico Surmexicano y que hasta estos momentos presenta un 40% de potencial para evolucionar a ciclón tropical. Estos fenómenos, por supuesto, estarán reforzando el potencial de precipitaciones para el occidente, sur y sureste del país. Sobre las aguas del Golfo de México, un sistema de alta presión continuará generando ambiente de caluroso a extremadamente caluroso, en gran parte del territorio nacional, por supuesto, para que tomen las precauciones necesarias. Mazatlán se mantiene con 33 grados centígrados y entre Culiacán, Guamuchis, Wasabi y el sector de los Mochis, los valores van cambiando desde los 36 hasta alcanzar los 38 grados. Ya para el estado de Sonora, estamos disfrutando de condiciones de cielo de mayormente despejadas a parcialmente nubladas. Veamos ahora qué nos muestra el termómetro en otros puntos importantes del país, donde Chihuahua se mantiene con un valor actual de 31 grados centígrados. Hacia el noreste mexicano, las condiciones de cielo van variando de parcialmente nubladas a mayormente despejadas, mientras que entre Tepic, Guadalajara, Morelia y Colima, los valores de temperatura van cambiando desde los 22 hasta alcanzar los 29 grados centígrados. Jalapa, Veracruz, se mantiene con una tarde parcialmente soleada, al igual que Villahermosa, Tabasco, y las máximas en gran parte de la península de Yucatán están alcanzando 33 grados para algunos sectores. Amigos, yo con toda esta información del clima me despido de ustedes, pero los invito a que visiten más adelante nuestra página web. ¡Gracias!